Y ahora vamos a la última encuesta que realizó la firma Sid Gallup en Nicaragua entre el 26 de septiembre y el 10 de octubre. Se trata de una encuesta basada en una muestra de 1.200 ciudadanos mayores de 16 años distribuidos en todo el territorio nacional. La encuesta se hizo a través de entrevistas telefónicas con personas que tienen una línea activa de teléfono celular y tiene un margen de error de más o menos 2.8%. Conversamos con Luis Howe, director de Sid Gallup, para conocer los hallazgos y el análisis de los resultados de la encuesta y esto fue lo que nos dijo. Luis, esta es una encuesta que se hizo entre 1.200 nicaragüenses distribuidos en todo el territorio nacional que tienen un teléfono celular. ¿Cómo llegó Sid Gallup a estas 1.200 personas para que respondieran la encuesta bajo el clima de temor y de estado policial que hay en Nicaragua? Además, les están haciendo preguntas sobre temas políticos. Bueno, primero que todo, la muestra la obtenemos en forma aleatoria, de tal manera que podamos cubrir todo el país y tener una representación de la población adulta mayores de 16 años en estos momentos residiendo en Nicaragua. Parte importante es que nosotros tenemos nuestros call centers en Costa Rica y en Panamá y cuando está recibiendo la llamada el ciudadano allá en Nicaragua, el prefijo que le sale es de un número en el extranjero. Esto les da bastante confianza para contestar distintos temas, en este caso también temas políticos. Los números los escogemos aleatoriamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier teléfono en estos momentos activo en el país tiene igual probabilidad de ser seleccionado. Y así entonces nosotros conversamos con nicaragüenses de todos los estratos sociales, de todas las edades, de ambos géneros, para poder entender lo que está pensando hoy el ciudadano en el país. Para llegar a esas 1.200 respuestas, ¿cuántas personas tienen que abordar, que solicitarles si están dispuestos a dar o no una entrevista? Aproximadamente unas 10.000 personas. Tenemos, o sea, de cada 10 llamadas que nosotros hacemos y que logramos hablar con alguien, obtenemos aproximadamente una persona que ya está dispuesta a darnos la entrevista, están ocupados, están en ruta al trabajo, están en estos momentos ya listos para emprender otras actividades y por lo tanto no nos pueden contestar. Es un porcentaje similar a lo que observamos en otros países. ¿Y qué porcentaje o qué margen de confianza tiene la encuesta? Estos estudios a nivel internacional los hacemos con un nivel de confianza del 95% y los resultados que vamos a estar hoy discutiendo tienen un margen de error de más o menos 3 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiéramos entrevistado a todos los nicaragüenses en estos momentos, el dato que obtendríamos no valería más de 3 puntos de lo que estaremos hablando. Empecemos con la pregunta clásica que ustedes han hecho durante más de 100 encuestas que han hecho en Nicaragua sobre el rumbo del país. El 33% dice que Nicaragua va por el camino correcto y el 64% dice que va por el rumbo equivocado. Me llama la atención que cuando se ven los datos sobre la capital Managua, el camino correcto baja a 27% y el camino equivocado sube a 70%. En estos momentos el nicaragüense se encuentra muy pesimista. Esta es una pregunta que a nivel internacional mide el optimismo del pueblo y aquí estamos viendo que dos de cada tres ciudadanos consideran que no hay rumbo, que se está yendo más bien por un camino equivocado a donde esto va generando desconfianza, pesimismo, mucho. Entonces vamos a ver más adelante, genera temor con respecto a las finanzas familiares, lo que va impactando. Entonces, ¿en qué va a pasar con mi vida? No tengo comida, no tengo salud, no tengo agua potable en mi hogar. Uno de los datos que llama más la atención es un cambio en relación a las percepciones que tiene la población sobre el incremento en el costo de la vida. Entre enero y mayo el 58% decía que estaba incrementando, ahora eso subió a 74% en cuatro meses. ¿Qué dicen los encuestados sobre el costo de la vida? La percepción de los entrevistados es que el dinero no está alcanzando. El precio de los artículos básicos para poder accesar las necesidades del hogar es cada día más alto y definitivamente aunado a la falta de empleo que se está percibiendo, está en el país y la gran cantidad de personas que están en necesidad de un mejor trabajo, mejores ingresos. Hoy en estos momentos la gente no le alcanza la plata. Hay otra pregunta específica sobre lo que ustedes definen como seguridad alimentaria, la capacidad de una familia de tener acceso a alimentos para cubrir los tres tiempos de comida todos los días. El 18% dice que una vez al mes no tiene dinero para comprar comida y la encuesta dice que más del 50% está en una situación de inseguridad alimentaria. definitivamente hay hambre en estos momentos en Nicaragua. El alto costo, el alto costo de la vida está impactando ya directamente en la mesa de los ciudadanos y vemos que más de la mitad de las personas ya tienen el temor de que en algún momento a lo largo del mes no van a tener con qué comer. ¿Esos datos son de las zonas rurales, del interior del país o también cubre las principales ciudades? Lamentablemente, Carlos Fernando, se está dando ya a nivel de país, se está entrando también en la zona rural, en las zonas rurales, en las zonas urbanas, en la misma capital. También ya está faltando el dinero para poder cubrir los alimentos de familiares. Hay dos preguntas que tienen una respuesta casi idéntica sobre la situación económica. Preguntan si la situación económica de la familia en comparación con el año pasado está igual, mejor o peor. El 64% dice que está peor, pero también cuando preguntan sobre la situación económica del país, la respuesta es idéntica. El 64% dice que está peor que el año pasado. Definitivamente, la economía del país se percibe está desmejorando. Esto está teniendo un impacto muy directo en las familias. Hay un sentimiento de que mucho de este desmejora en la situación de la calidad de vida del ciudadano es debido al alto nivel de corrupción que existe en el gobierno y que por ello las distintas ayudas o las distintas acciones que se pudiera tomar para mejorar la situación actual están impactando la economía del país. Ahora, hay una pregunta específica sobre si pagar una coima le permite a los ciudadanos obtener mejores servicios o servicios de una manera más expedita. Sin embargo, las respuestas son divididas. Hay variedad de opiniones, pero definitivamente el pago de la coima está presente en Nicaragua y un número relativamente importante de ciudadanos y especialmente aquellas con educación superior y residentes en zonas urbanas tienden a pensar que el pago de estos sobornos van a facilitar el acceso a los distintos servicios públicos. Para terminar con esta percepción sobre los principales problemas que afectan a la población, hay un cuadro que vamos a poner ahora en pantalla sobre cuáles son los principales problemas del país. Falta de empleo dice 26%, costo de la vida, alto costo de la vida 24%, corrupción en el gobierno 18% e inseguridad ciudadana 9%. ¿Estas respuestas han sido constantes a lo largo del año o hay algún cambio? Estamos observando la consolidación de los problemas económicos a nivel de país que ya están impactando directamente a nivel del hogar. Y aquí entonces también se menciona mucho la corrupción porque ya la gente está culpando. Todo esto que conversábamos de las coimas, los distintos pagos que hay que hacer y enriquecimientos ilícitos que se perciben ahí en los distintos líderes, impactando la economía del país. Sobre el tema de migración, una de las preguntas es si usted tuviera posibilidad de emigrar, si tuviera los recursos, ¿qué tan probable es que lo haría? Nada o poco probable dice el 41%, algo o muy probable dice el 58%. Y cuando preguntan a qué país emigraría, aparecen cuatro destinos. Estados Unidos 51%, Costa Rica 15%, España 9%, Canadá 5%. Este jueves, Daniel Ortega por primera vez admitió que en Nicaragua hay un éxodo masivo, pero culpó a Estados Unidos sobre este éxodo. Dice, como hay sanciones, la gente está migrando. ¿Qué dicen los nicaragüenses en esta encuesta sobre por qué están saliendo del país? Bueno, definitivamente hay dos razones para querer migrar. Una, el país de destino atrae al ciudadano porque la esperanza de una mejor calidad de vida está al otro lado de la frontera. Digamos, en este caso, viendo los Estados Unidos, es el famoso sueño americano. En Estados Unidos podemos vivir mejor. El otro es cuando el país de origen expulsa a sus ciudadanos porque no les está dando las necesidades básicas. Actualmente en Nicaragua se está dando una razón muy importante y es la falta de dinero para poder tener una calidad de vida digna. La gente en gran cantidad de casos está queriendo salir porque percibe no hay empleo en el país. a aquellos que tienen trabajo, el ingreso no les es suficiente para poder cubrir sus necesidades básicas y por lo tanto se ven obligados a salir, a buscar nuevos rumbos, no porque quieren dejar Nicaragua. No, en la gran mayoría de los casos, cuando uno conversa con ellos, quieren permanecer unidos en sus familias. Es una necesidad ya de sobrevivencia, tanto para ellos como para poder esperar, brindar dinero con remesas a las familias que quedan. Ahora, hace casi ya un año, en noviembre del año pasado, Daniel Ortega se autoproclamó nuevamente presidente, se religió en una elección sin competencia política. ¿Cuánto pesa la situación política, la falta de libertades y por el otro lado el factor económico? La situación política pesa relativamente poco para la gran mayoría de la población. Sí hay un grupo nivel superior, más educado, preparado, de mayor influencia en los distintos medios, que ha visto temor y expresa temor y por lo tanto razones políticas para querer emigrar. Más la gran mayoría de la población, especialmente estratos medios y bajos, son razones económicas las que están exponiendo para sus deseos de salir del país. ¿Qué dicen los encuestados sobre el nivel de aprobación o desaprobación de la presidencia de Daniel Ortega? El 59% dice que desaprueba su presidencia o su gobierno y el 36% le brinda su aprobación. Pero hay otra pregunta que podríamos incorporarla como parte de esta misma temática, y es qué posibilidad tiene Ortega de resolver los problemas. Y ahí vemos que el mismo 59% dice que es muy poco probable o nada probable, y los que dicen que es algo probable es el 28%, es decir, la aprobación a su presidencia es de 36%, pero la expectativa, la esperanza de que pueda hacer algo todavía es más baja, 28%. Esto va muy correlacionado con el rumbo del país y lo que percibe la gente. En estos momentos la aprobación del gobierno de Daniel Ortega es negativa. Dos de cada tres personas están casi diciendo, vean, no me gusta el trabajo que está haciendo, ese no me gustan las labores, va muy correlacionado también con la confianza de que puede ayudar a solucionar los problemas que en estos momentos estoy viviendo, y cuando vemos el rumbo de la economía hay poca fe en ello. Ahora vamos a presentar los resultados de la pregunta que hace Sid Gallup sobre la opinión que tienen los ciudadanos en torno a personalidades públicas, opinión favorable o desfavorable. En primer lugar aparece Reina Rueda, la actual alcaldesa de Managua, 51% favorable, 13% desfavorable, con un índice positivo de 38%, y a continuación vienen varios presos políticos, empezando por el obispo Rolando Álvarez, 50% favorable, 18% desfavorable, Cristiana Chamorro, 49% favorable, 20% desfavorable, Juan Sebastián Chamorro, 47% favorable, 19% desfavorable, Félix Maradiaga, 46% favorable, 22% desfavorable, Medardo Mairena, 43% favorable, 21% desfavorable, José Adán Aguerri, 43% favorable, 18% desfavorable, el propio Daniel Ortega tiene 38% de opinión favorable, y 40% desfavorable para un índice de menos 2%, Arturo Cruz, también preso político, 34% favorable, 15% desfavorable, Milton Arcia, 32%, 16%, y en último lugar aparece la vicepresidenta Rosario Murillo, con 31% de opinión favorable, 44% de opinión desfavorable, con un índice de menos 13%. Es decir, aquí hay 7 presos políticos, y entre ellos por lo menos 5 o 6 precandidatos presidenciales que tienen una mejor calificación que Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la vicepresidenta es la personalidad del país que tiene los mayores índices de opiniones negativas. Definitivamente estos índices de la imagen de las distintas personalidades evaluadas refleja el descontento que hay con la agrupación actual, con el gobierno actual, y al mismo tiempo la buena imagen que tiene la oposición y distintos líderes que previo a las elecciones presidenciales en su momento estuvimos discutiendo aquí, cómo la gente estaba esperando un cambio. Natural que lo observamos en los distintos países cuando el rumbo del país es equivocado. Por supuesto, si vamos por un mal camino, ¿qué quiere la población? Buscar nuevas opciones, que en estos momentos lamentablemente están en la cárcel o con casa por cárcel. Sin embargo, la personalidad pública que en esta encuesta aparece con una opinión favorable, digamos más alta, es Reina Rueda, funcionaria pública, la alcaldesa de Managua. ¿Midieron ustedes las opiniones sobre otros alcaldes, otros funcionarios también, o ministros del Frente Sandinista? En el caso de la señora Rueda, es una persona que se ha visto relativamente neutra con respecto a los temas políticos. Ha estado ella en inauguraciones, en eventos, con una imagen relativamente sonriente, amable, de bienvenida, mientras otros actores dentro del mismo municipio son los que han estado llevando las distintas cargas políticas. Hay una pregunta particular sobre los alcaldes. ¿Qué opinión tiene la población sobre los alcaldes? Y obviamente del total de las alcaldías del país, creo que ya el 98% están en manos del partido de gobierno. La opinión sobre los alcaldes en un 51% es mala o muy mala, y solo 30% tiene una opinión positiva. Nuevamente, la aprobación que estos reciben a nivel interno en el municipio es negativa, y recordemos que el alcalde es el representante ejecutivo con el que más cercanía tienen los ciudadanos. Aquí no hay una transparencia clara de las personas con respecto a si pudieran o no cambiarles a estos en unas próximas elecciones. Dentro de una semana en Nicaragua hay una convocatoria a elecciones municipales, elecciones en las que no hay ningún partido opositor y tampoco hay ningún candidato de la oposición para esta competencia en gobiernos locales. La pregunta es si usted piensa votar en las elecciones municipales, 52% dice que no, 39% dice que sí y no sabe 9%. Ya de principio vemos una intención de abstenerse, de participar. Esto va también relacionado con la inconformidad que hay con los distintos líderes actuales. Vemos también que, dadas las necesidades económicas, se está incrementando un desinterés por los asuntos políticos en el país que impacta directamente la intención de participar en las próximas elecciones. ¿Cómo se interpretan las respuestas a la pregunta sobre la simpatía partidaria? El 52% dice que no simpatiza con ningún partido político, 37% dice que simpatiza con el FSLN, no sabe 9%, PLC1. En las encuestas anteriores, el Frente Sandinista incluso había caído a un punto de como de 15% de simpatía partidaria, ahora aparece con 37%. Esto es una recuperación política del partido de gobierno. Más que todo desde el momento esto se observa en los distintos países cuando hay elecciones cerca y especialmente cuando hay una agrupación que se espera sea la victoriosa en los comicios, a donde hay un acercamiento más que todo por clientelismo político. Yo me identifico con ellos para que en caso que gane, obtener algún favor a cambio. Pregunta, Silgarlo, ¿qué opinión tiene usted de que los padres católicos, los sacerdotes tengan que salir por esta situación con el gobierno? Y dice, bueno, 61% dice que está poco o nada de acuerdo con que tengan que salir, con que tengan que ser expulsados. 15% dice que está algo o muy de acuerdo y 9% no sabe. Aquí vemos, en cierta forma, el pueblo diciendo al gobierno no se inmiscuya o mantenga la religión separada de la política. Los sacerdotes no tienen por qué salir del país, no tienen por qué ser expulsados. Ellos tienen el derecho de mantenerse dentro de las fronteras y no hay un gobierno que tenga el derecho de poder echarlos. Y hay otra pregunta específicamente también sobre si hay acuerdo o desacuerdo con el cierre de las radioemisoras católicas, principalmente de la diócesis de Matagalpa que fue ejecutado por Telcor. El 63% dice que está nada o poco de acuerdo y el 18% dice que está de acuerdo o muy de acuerdo. 20% responde que no sabe. Congruente con lo que conversamos anteriormente de el no estar de acuerdo con la expulsión de los sacerdotes, la población tampoco aprueba el haber cerrado estas radioemisoras. La gente está en cierta forma pidiendo mayor libertad, mayor derecho de expresión, mayor derecho de poder actuar y poder trabajar sin tener que estar preocupándose por una u otra acción del gobierno. ¿Cómo resume la tendencia que se revelan en esta encuesta en comparación con la que se hizo después de la elección o de la farsa electoral del 7 de noviembre del 2021? Es decir, un año después, ¿cómo se encuentra el estado del país? El nicaragüense tiene que vivir. Independientemente de la situación política que esté enfrentando, hay una necesidad más inmediata y es poner alimento en sus mesas. Hoy hay necesidades directas, falta el agua potable en muchos de los hogares, el ingreso no alcanza para cubrir las necesidades básicas, el pagar el techo cada vez cuesta más, la electricidad, el gas y por lo tanto la gente está con deseos en muchos de los casos si tuviera la oportunidad de poder migrar. Hay desesperanza con respecto al futuro que les espera, hay desesperanza con respecto a las acciones que están teniendo los distintos líderes de gobierno y por ello entonces la gente buscaría o buscaría un cambio, más no lo está vislumbrando en estos momentos. ¿La tendencia de la migración va a continuar? Definitivamente la situación actual del país expone que la migración se mantendrá o más bien tendrá derecho, más bien tendrá a incrementarse en los próximos meses porque nos están diciendo los ciudadanos las razones económicas les están obligando a buscar nuevas fronteras. Gracias Luis. Un placer, muchísimas gracias. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.